Muy buenas cazologros, cazotrofeos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver otros jueguecitos de East Asia Soft. Vamos a ver 10 seconds to win y básicamente lo único que tenemos que hacer es conseguir pasarnos 50 niveles. Pero hay que pasárselo en 10 segundos. ¿Vale? Consiste básicamente en... tenemos que pasarlo en los niveles. ¿Veis arriba a la izquierda? ¿Cómo se agota el tiempo? Pues antes de que acaben los 10 segundos. Si nos lo pasamos antes de que acaben los 10 segundos, pasamos a la siguiente zona. ¿Vale? Y tenemos que llegar a la copa antes de que se acaben los 10 segundos. No hay problema, con el cuadrado hacemos dash. El dash puede ir en cualquier dirección, en la dirección que nosotros queramos hacerlo. ¿Vale? ¿Veis? No tiene por qué ser lateral, puede ser oblicuo. Así que no tiene mayor dificultad. Un platino es tal que hable que se puede conseguir en Play 4 y en Play 5. Creo que también tiene 1000G en Xbox. Y lo único que tenéis que hacer es pasaros 50 niveles de 7, 8, 10 minutos aproximadamente, dependiendo un poco de vuestra habilidad. Así que, si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.